Hola amigos, los saludo nuevamente en este maravilloso día y hoy quiero que me acompañen a preparar unos ricos y deliciosos frijoles de la olla. Miren, ya aquí tengo estos frijoles, son dos libras de frijoles. Hay que aprovechar esta maravilla ya que nos aportan carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, ácido fólico, riboflavina, o sea, tantas cosas que nos ayudan en nuestro cuerpo, aparte no tienen grasas y los preparamos en la olla y aparte no tienen colesterol, entonces hay que aprovechar esta maravilla. Miren, ya tengo aquí este contenedor, los voy a poner aquí con agua, los voy a dejar remojar por varias horas y después los voy a poner a cocer en la olla. Voy a seguir este procedimiento y regreso con ustedes. Hay un dato muy importante sobre los frijoles para evitar que produzcan muchísimos gases o que se nos inflame el estómago. Vamos a, aquí en el contenedor donde los voy a remojar, vamos a preparar un agua alcalina. ¿Cómo prepararla? Miren, vamos a utilizar baking soda o bicarbonato de sodio. Al agua donde los vamos a poner a remojar, vamos a poner una cucharadita y ahí vamos a poner a remojar los frijoles por varias horas. Esta agua alcalina va a ayudar a sacarle todos los azúcares complejos a los frijoles y de esta manera evitar los molestos gases. Por eso muchas personas le tienen hasta temor comer los frijoles por los problemas que les ocasionen. Pero esta es una manera muy sencilla y fácil de cómo prepararlos y evitar esos molestos gases. Después de varias horas de que estén en remojo, tírales esa agua, enjuágalos muy bien y ahora sí ponemos a cocer. Aquí están los frijoles en remojo. Cuando el agua esté hirviendo es momento de agregar los frijoles. Y le agrego dos dientitos de ajo. Los tapamos y los vamos a dejar hervir por más de una hora. Pues ya están listos nuestros frijoles. Después de varias horas de estarse cociendo ya está listo este delicioso manjar. Yo recuerdo cuando mi mamá este diario nos tenía una olla de frijoles cocidos y tortillas de masa recién hechecitas. Para mí era una maravilla. Entonces ahora les voy a mostrar cómo mi mamá nos los preparaba. A mí me encanta esta manera de cómo ella los disfrutaba, los ingredientes que le ponía. Entonces ahora se los voy a mostrar. Realmente son ingredientes muy sencillitos pero deliciosos. Miren aquí tengo cebolla, cilantro, limón y este es chile serrano asado. Entonces todo esto se lo voy a poner a los frijoles. Ahí huele delicioso y estoy ansiosa de comérmelos. Bueno y ahora le vamos a poner limón y ahora sí vamos a mezclarlos. Cómo olvidar la manera de cómo mi mamá nos los preparaba y para mí era felicidad cuando iba a comerlos de esta manera. Siempre íbamos a Tascal, agarrar las tortillas recién hechecitas y a comernos nuestros deliciosos frijoles. Pues muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Pero antes de despedirme, déjenme hacer un taquito de frijoles. Aparte hay que aprovecharlos porque son muy versátiles, los podemos preparar de diferentes maneras. Hay muchísimas recetas de cómo hacer estos frijoles. Este es un auténtico manjar. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos veo en otro video muy pronto. Gracias. Gracias.